¡Ya! ¿Y ya? Bueno, ¿y en la Twitch en qué vida sale? En el guaso, en el guaso... ¿Ahí con la llama? Ya. Sí, porque estamos medio... Ahí. ¿Está pegando por ti en el tiempo? Y dice... Ya, tengo que callar. Y dice... Almas, si tanto te han herido... ¿Por qué, te enya vas al olvido? Porque prefieres llorar lo que has perdido Buscar lo que has querido, llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con fe La culpa de ser muerto, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error, fue no llamar del corazón Almas, retor de tu ventana, al sol, feliz de la mañana No desesperes, que el amor más querido Es el que más nos lleve, es el que duele más Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con fe La culpa de ser muerto, tan buena como fuiste por amor Deja esa carta, vuelve a tu altiva ilusión Junto al dolor, que abre una herida Lleva la vida, trayendo otro amor ¡Viva la vida, trayendo otro amor! ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres dorar lo que has perdido? ¿Buscar lo que has querido? ¿Llamar lo que murió? Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con fe La culpa de ser bueno Tan bueno como fuiste por amor Tan bueno como fuiste por amor ¡Ya! ¡De nuevo! ¡Yo! ¡De otra! Oye, qué fanático por el que es, ¿no es cierto?